¿Qué es lo que nos ha enseñado en el proyecto? Nos ha enseñado a que debemos de tener un estilo de vida y en ese estilo de vida incluye el tener una disciplina, el saber aceptar un liderazgo, trabajar a la hora de montar una canción, tener una técnica para hacer las cosas de manera más eficiente. La oportunidad de estar como en este momento en un medio tan maravilloso como esto, estar en las redes sociales, ser visto por millones de personas, por miles de personas y eso nos motiva bastante. La oportunidad que nos dieron, en este caso yo participo en dos temas en este disco y todas las oportunidades que nos han dado, esto no va a terminar, no puede ser algo tan maravilloso, se puede ir a la bórda. Esto va a continuar y nosotros estamos muy dispuestos a poner en práctica todo lo aprendido y sobre todo ser totalmente agradecidos con el público, con los directivos, con los medios y nuestras familias que también estuvieron con nosotros, hombro con hombro. Y lo más maravilloso, haber conocido compañeros entrañables que ahora ya somos mucho más que compañeros, muy amigos. Buenos días a todos. Marín, un gusto tenerte en los micrófonos, nos conocimos que era de un tiempo y bueno, naciste en la música a muy temprana edad, tu historia es maravillosa. ¿Qué siente Marín, cómo se ha proyectado Marín o alguna vez se vio en un proyecto de esta magnitud? Muy buenos días Alejandro, pues sí, obviamente yo inicié la música desde muy temprano, iba yo a la Casa de la Cultura, pues ahí aprender, ahí me emocioné y fui aprendiendo poco a poco y hasta que me ves aquí en el proyecto, pues sí, fue una gran, o sea que no me veía yo en ese proyecto porque nunca me vi tan allá, después de allá del horizonte, pero sí es agradable ver otras perspectivas, abrir otras puertas y ver muchas personas que realmente, ¿cómo se llama?, te enseñan, porque a veces la experiencia pues no se compra, pues obviamente aquí los maestros pues están mayores que yo, ellos me hablan, pues yo también trato de escucharlos y pues sí, obviamente sí se aprende mucho en esto, en el proyecto, sí aprende mucho en el compañerismo. Trabajar en grupo, pues eso es lo más importante, la música, trabajar en grupo. Así es, compartir escenario con grandes maestros de la música quienes nos acompañan en esta mañana. Sí, pues, sobre todo pues ya, pues por los integrantes que, por ejemplo el maestro Charis que siempre lo escuchaba yo en la raza, en los ángeles de fuego, pues yo nunca me imaginé compartir escenario con él. Sí, anteriormente compartí escenario con él, pero sí ya fue un poco más leve, pero no tanto como esta ocasión. Ser parte de este gran proyecto, maestro Roberto Charis, que usted participa en la melodía Te Quiero, ¿qué le puede expresar a los jóvenes, a los músicos que nos están escuchando en esta mañana? Bueno, pues es una invitación, algo que aprendimos en Escucha Chiapas porque nos trajeron, nos trajeron varios maestros que nos dieron clínica, pero también nos dieron de superación personal, trajeron algunos psicólogos que nos apoyaron, nos apoyaron y una vez fue la maestra Marlene Márez, este, varios maestros músicos y varios terapeutas que nos dieron superación personal y aprendimos que nosotros, lo que en Escucha Chiapas, valores, que nuestros valores no los debemos olvidar y ese sería el mensaje para los jóvenes, nos enseñaron a soñar. Cuando tú haces una canción, cuando tú tienes la ilusión de escribir algo, cuando tú tienes la idea de realizar algo, se debe realizar, no se debe perder la ilusión de ese sueño ni dejar de pensar que no vas a llegar a la meta. Es importante, yo la primera canción que escribí, lo escribí como a los 8 o 9 años y lo vine a grabar ya como a los 16, 17 años y no dejé de soñar, a los años que tengo yo jamás dejo de soñar, siempre me pongo metal y me gusta cumplirlas, hasta el día de hoy los he logrado, este, y los jóvenes, sea piano, marimba, trompeta, guitarra, composición, canto, todos deben de lograrlo, deben de buscar los medios de comunicación, deben de buscar las redes sociales, deben de buscar maestros para que ellos logren su sueño y si son músicos y nos están sintonizando, o esposas o esposos, están por ahí gente que tiene un familiar, un niño, un sobrino, un hijo, los que nos lleven a los casos de la cultura marina expresaban algo muy cierto, de que de niño uno tiene que buscar el medio, yo busqué los medios, busqué la radio, busqué aficionados en los barrios y yo empecé desde niño a buscar el sueño y cuando yo tenía como 6, 7 años esa era mi idea de decir, bueno yo algún día voy a grabar, les decía a mis amigos, algún día voy a ser artista, voy a grabar un disco y en aquel entonces había tocadiscos con un discote grande en una revolución 33 o 45 y todos nos poníamos a escuchar, les decía yo voy a ser artista, voy a ser cantar y no dejé de soñar y el día de hoy veo realizado a través de este proyecto Escucha Chiapas otra canción más y seguirán sonando, pues la idea es que cuando uno compone, es la idea de que una canción cuando empiezas a escribir, la empiezas a hacer, es de que va a sonar, además te debes caer con la idea de que va a quedar en el baúl. Hoy en día compartiendo experiencia con nuevas generaciones, que eso también es importante y dejando un legado en la parte musical. Sí, eso es cierto, porque por ejemplo la experiencia que tenemos de compartir con grandes maestros que te regalan su conocimiento, su experiencia, aparte de eso nosotros pues somos músicos líricos que nada más de oído, pero compartir con maestros que son de escuela de música, que vienen preparados, que son licenciados en música, su conocimiento, nosotros le decimos tradicionalmente la experiencia de un licenciado, un maestro titulado, preparado, que viene de una universidad y nosotros, a mí en mi caso personal, que íbamos para el hueso, le decimos nosotros en la tocada, tradicionalmente el hueso, que ves por oído, así vamos, y conocer la experiencia, empezar a estudiar partitura, disciplina, respeto y más que nada trabajar en equipo, eso es una excelente experiencia. Excelente, maestro Juan Zenón, este jueves termina el proyecto a las 18 horas, está la invitación, vamos a escuchar juventud, experiencia y muy buena música sobre todo. Claro que sí, no se olviden, día jueves 28 a las 6 de la tarde, por favor lleguen antes, llegar puntuales, llegar tarde, hay que llegar un poquito antes en el Teatro de la Ciudad, va a haber regalos, ya se los habíamos dicho, van a haber discos de las dos vertientes, video, un libro, con la memoria gráfica de todo lo que sucedió, y van a haber muchas sorpresas, y vamos a estar también en el escenario, todos los compañeros, y la invitación es que a todas las personas lleguen, pero a lo que preguntaba de los jóvenes, que lleguen, que se motiven, que vean que sí se puede, y nada más hay que ser persistente muchas veces y no pensar que ya esto se acaba, esto tiene que continuar, y ellos, la esperanza, y esa fue la idea que escucha Chiapas, acercar a los jóvenes a la marimba, acercar a la juventud, acercar a la gente, y que se den cuenta de las cosas que se pueden hacer, y que si nosotros también pudimos, de alguna manera, estando a veces con las pequeñas marginaciones personales, porque no se puede dar en todos los tiempos la oportunidad, si nosotros pudimos, ellos si quieren, también pueden, así que lo estamos esperando, el jueves, seis en punto, en el Teatro de la Ciudad Punchabin, lleguen con la familia. Un evento que nadie se puede perder, muchísimas gracias, José Manuel Morales Silva, Pepe Morales, muchas gracias por acompañarnos, algún mensaje que les he enviado al auditorio? Pues, este, recalcarles de nuevo que nos esperamos en el Teatro Punchabin, a las seis de la tarde, el jueves 28, y queremos estar, sentir el calor del público, el apoyo sobre todo, y pues, nosotros brindar lo que la experiencia musical tenemos, y pues, que, invitarlos y agradecerlos de nuevo. Muy bien, maestro, muchísimas gracias, gracias a ustedes del proyecto Escucha Chiapas, nos vemos jueves 28 de abril, a las 18 horas, allá en el Teatro, en la ciudad de Comitán de Domínguez. Pausa, regresamos. Gracias.